Música ¿Qué hacés? ¿Qué te pasó? Eh, me pasó por arriba, me pasó por arriba ¿Pero qué, Facu? ¿Qué te pasó? Me pasó por arriba, viste ¿Te atropelló un auto? No, en el partido, los otros días, viste, como venían los pendejos de ahora ¿Con el cara? Y sí, me agarró el hooker, viste 22 años, era leche el pendejo Pero le arranqué medio oreja, eh ¿Ah, sí? Sí, sí No fue gratis, eh No fue gratis, me pelás ¿Para cuánto tenés? Y dos años ¿Dos años? Dos años, dos años Sí, dos años de recuperación, viste Pero no podía faltar laburo, viste Más vale, está bien Ah, es ¿Vos sabés qué? No puedo comer chicle Hacemos fila, chico Por favor No puedo comer chicle y andar con esto porque No, no, más vale, se complica, boludo Ahí está Ya, ya Chicos Por favor La filita Hacemos la fila La filita, chicos Vamos Peruano, peruano A vos te hablo, peruano ¿Sos peruano? A vos sos peruano Merecería ser peruano No lo hagas enojar No va a entrar Negro Te corre, te destroza Pata sucia Hoy viene más agresivo que nunca No, no Los pantalones nevados se dejaron de usar en el 86 Y vos venís acá con pantalones nevados, no Hijo de puta Mirá la gorda, mirá la gorda Chica ¿Cuántas veces, chica? No hay báscula acá Hay balanza Dale, gordita, dale, dale De uno, chicos, vamos Acá a la vuelta hay una spa Abre a las 8 de la mañana Ay, qué caro Empujen, chicos Van a entrar, van a entrar Los que están en lista, entra Y los que no están en lista No entran Muy fácil ¿Tenés el número? Tarde, pero van a entrar, sí Perdón, ¿vos qué? Jornet Jornet con G o con G? No, con G Con G No, no está, no está No está Ah, con J, con J Con J, así está Está ahí con la J ¿Qué pasó? Hola, jefe Por Dios ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¿Qué es la puerta de la urgencia? ¿Es un hospital esto? Ay ¿Qué es eso? No, que me golpeé en el partido, jefe Me iba a faltar a trabajar ¿En el partido? Sí Esto no será una excusa Para no dejar entrar gente, ¿no? No, no No hay nadie adentro Vamos a hacer una excusa, jefe Me quebré Pero das lástima No, ¿qué me da lástima, jefe? ¿Sabés la minita con esto? Se vuelve loca, jefe A ver, chicos No podemos dar esta presencia Necesitamos firmeza Y necesito ¿Saben qué necesito? ¿Eh? Que entre gente Necesito que entre gente Con esto no es gente, jefe Usted discúlpeme, el boliche es suyo Pero miren lo negrito que ha A ver, si no entra gente Yo no puedo decir Ay, qué gente fea Qué gente linda que hay adentro No tengo a nadie A nadie tengo, chicos Estamos a mitad de año Solo dos y media y una mañana Tampoco no es para salir Hacer todo el escándalo Está bien, está bien, está bien Tienes razón ¿Qué querés? ¿Dos horas? ¿Querés que funcione el boliche? ¿Nada más? Tranquilizate, boludo Te va a hacer mal Encima que tenés la pierna destrozada Este te viene a poner nervioso Me saca Me saca, me saca Aparte después no dice ¿Pero cómo? ¿Y el derecho de la misión?